Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha, hoy día es tres de noviembre del año dos mil dieciséis, y vamos en ese sentido, primero que nada, pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huón Coquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Aravide, señora Susana Stiglitz-Guazzo, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Locio, ay, cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero en reglamentario, damos por instalada la sesión, y vamos al primer tema que tenemos, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha veinte de octubre del año dos mil dieciséis. Todos los miembros del consejo tienen en su poder este acta, no sé si hay alguna observación a la misma. Si no hay observaciones, procederemos a votar su aprobación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresan un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho, señor alcalde, la secretaría general no tiene ningún documento que dar cuenta al consejo municipal. ¿Hay algún pedido por escrito realizado a la secretaría general? Ningún pedido, señor alcalde. Muy bien, si no hay pedidos, entonces vamos a las, a lo que es la sección informes. ¿Algún informe en mesa? No teniendo informes en mesa, seguiremos con una, un informe de mi parte. Aprovecho la oportunidad para dar cuenta al consejo del viaje realizado a Alemania, invitado por la fundación Frisch-Naumann, que es una fundación que tiene por misión, entre otras cosas, enseñar lo que es la democracia en Alemania, y en este caso tuvimos esa invitación para estar en algunas ciudades del país mencionado, fundamentalmente en Colonia, hemos estado también en Düsseldorf, en Essen, y en Berlín. Y en aquellas ciudades tuvimos también la oportunidad de participar en un seminario de ciudades inteligentes. En tres oportunidades expusimos situaciones que tienen que ver con Miraflores. Por ejemplo, en Essen expusimos el tema de cómo se está utilizando la tecnología y la información y cómo pretendemos ser una ciudad inteligente, sobre todo en lo que es el tema de seguridad ciudadana. Tuvimos una participación abierta al público y que fue realmente muy positiva. Y en la ciudad de Berlín tuvimos dos participaciones, una hacia adentro del seminario, compartiéndolo con los participantes del mismo, y una tercera hacia afuera con participación del público. En la segunda de las participaciones hablamos sobre la movilidad y la visión de futuro que se tiene aquí en el distrito de Miraflores y cómo la tecnología y la información puede servir para ayudar en el tema de movilidad. En la tercera reunión, que fue también una reunión abierta al público, se explicó las cosas que se vienen haciendo en general y cómo se planifica la ciudad de Miraflores y se participó de una mesa abierta con otros invitados. Estaba, por ejemplo, el secretario de tecnología de la ciudad de Buenos Aires, que también explicó las cosas que se están haciendo en Buenos Aires. Había un experto berlinés en temas de movilidad y una persona de Taiwán que hablaba sobre el uso de la tarjeta única que se tiene en Taiwán para lo que es el tema de la integración, del pago de los distintos servicios del sistema integrado de transporte. Muy interesante esa experiencia porque, si bien es cierto, aquí estamos discutiendo nosotros en el Perú que debería existir una tarjeta única, por ejemplo, para pagar el metropolitano y el, y el, lo que es el metro, y de pronto también los buses, corredor azul, que lo pongo como ejemplo, y no tenemos eso, ahí en Taiwán se tiene eso, que inclusive va un poco más allá, se puede pagar hasta los taxis con una tarjeta única. Entonces, son experiencias y visiones que pueden ser traídas a nuestra realidad y replicadas para el beneficio de los ciudadanos. Eso es un poco lo que quería comentarles, quería informarles de este tema y agradecer también la posibilidad de haber podido participar en este tipo de seminarios y actividades. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguien quisiera saber algo más. Si no, pasamos al siguiente tema. Vamos a lo que es orden del día entonces. Orden del día, proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipal de Miraflores y la Cámara Peruana del Libro, a efecto de formalizar el desarrollo de la 37ª Feria del Libro Ricardo Palma, de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Como todos sabemos, la feria se está realizando en estos momentos, es un éxito realmente, es un, por tercera oportunidad, se realiza en lo que es el Parque Salazar, es un sitio donde se viene consolidando ya la feria de denominada Ricardo Palma, y en ese sentido, como no habíamos podido regularizar esta situación, estamos planteando el convenio para regularizar el uso de este espacio con la Cámara Peruana del Libro. No sé si hay algún informe de alguien, algún miembro que quiera complementar lo mencionado. Sí, por favor. Regidor, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señor alcalde y regidores y funcionarios. Tuve la oportunidad de estar en la inauguración, inclusive también me di una vuelta estando en el domingo de la semana pasada en la Feria Libro y puedo dar por hecho que la feria es totalmente magnífica, hay unos espacios de lectura muy hermosos, inclusive llevé a mis sobrinos, no tengo hijos, pero llevé a mis sobrinos que pueden disfrutar del espacio, entonces creo que hago la carta abierta para invitar a todo el público a que continúe la feria hasta el 6 de noviembre, pues no, en el Arcomarco. Muy bien, alguna otra intervención? Si no tenemos más intervenciones, procederemos a votar a que hay un miembro del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no es expresarlo, en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias, vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Barcelona, España, por el periodo comprendido entre los días 14 al 18 de noviembre del 2016 inclusive, a fin que participe en la sexta edición de Smart City Expo World Congress, actividad en la que además participará como expositor, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Debiendo precisarse que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado, no irrogará gasto económico para la municipalidad de Miraflores. Asimismo, aprobar la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, comprendida entre el 12 y 13 de noviembre del 2016 inclusive, así como el 19 al 27 de noviembre del presente año inclusive, por motivos personales y acorde con su periodo vacacional correspondiente. El debate, si no hay debate procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sirvanse de expresar nacional de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias, vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza del 14 al 18 de noviembre del 2016 inclusive, el viaje del gerente municipal y presidente de la comisión de gobierno electrónico de la municipalidad de Miraflores, Sergio Manuel Mesa Salazar, a Barcelona, España, a efectos que en representación de la municipalidad de Miraflores participen en el evento Smart City Expo World Congress, de conformidad con expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sirvanse de expresar nacional de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a solicitar a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar o de exonerar esta situación, como se ha mencionado, sirvanse levantar la mano en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No teniendo más temas que tratar, vamos a proceder a levantar la sesión. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.